En este video vas a aprender cómo hacer que tu audiencia pueda poner música en tus directos, qué herramienta utilizar y cómo configurarla de forma rápida. Así que, sin más preámbulo, vámonos directamente a la aplicación. En la aplicación te dejaré el enlace directo para que la descargues aquí en la descripción. Una vez que la descargas, la instalas, inicias sesión con Twitch, pimba, 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 ya iniciaste sesión con Twitch y tendrás esta pequeña interfaz, ¿ok? Aquí lo que nos importa básicamente es el tema de Song Request, como estás viendo en pantalla. Lo tienes que activar, lo tienes que palomear. Una vez palomeado, te vas a ir a la parte que dice Settings. Aquí está, esta pequeña tuerca, le das aquí clic y esta es básicamente la interfaz de configuración general. Te invito y te pido, por favor, que copies tal cual, tal cual lo tengo yo. Ya después tú puedes jugar con estas configuraciones, pero para que te funcione lo tienes que copiar tal cual. Aquí es importante, en donde dice Comando, le tienes que poner Vote, ¿vale? Para que te reconozca ambos. Es decir, cuando tu audiencia ponga Song Request o SR, lo reconozca. Y también, en la parte que dice Mode o Mode, tienes que poner, por favor, la última, que es Red API de Capi, ¿ok? Es importantísimo. Una vez copiado tal cual, te vas a regresar. Muy importante, asegúrate de que esto esté palomeado. Y ya que esté esto palomeado, básicamente, ya tu audiencia podría poner cualquier música en el chat. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, voy a tomar de ejemplo aquí la interfaz que tengo del chat. Voy a poner Comando SR y voy a poner, por ejemplo, la canción de In The End de Linkin Park. Vamos a ver si es cierto. Ya la puse. Y aquí está. Conan Gaming World, The Song In The End, Linkin Park Has Been Added To The Queue, ¿no? Entonces, si me voy a la parte de Song Request, ya está sonando. Puedes darte cuenta que ya está sonando. Voy a Consola y voy a agregar otra canción. SR, no sé, Daddy Yankee, no sé, a la que me quiero poner. Daddy Yankee y, obviamente, bueno, te agrega una. Yo puse simplemente el autor, bueno, el cantante en este caso, y me puso alguna random. Vamos a ver si es cierto. Song Request, aquí está. ¿Vale? Entonces, ya la audiencia ya estaría escuchando tu canción. Salto la canción y aquí está la otra, ¿vale? Daddy Yankee automáticamente se quita de la cola porque ya está reproduciéndose. Te voy a dar otro tip un poquito ajeno a lo que estamos viendo de la música. Este tip es más que nada cuando bajas el programa e inicias sesión y, a lo mejor, no te inicia correctamente o, a lo mejor, se te desconecta. Una vez en la interfaz de este programa, tienes que darle aquí en el muñequito donde dice Conexiones. Cerciórate que tengas Twitch Bot y Twitch Streamer, estos dos, correctamente configurados. ¿Cómo haces eso? Bueno, en Twitch Bot vas a poner el nombre de usuario de tu canal. En mi caso es Conex Gaming World. Streamer Channel, también ponemos el mismo, ¿vale? Y en Auto Token, esto lo va a generar automáticamente tu programa. ¿Cómo hay que hacerle? Bueno, una vez que pongas esto, tendrías que darle a Generar Token. Le das clic ahí. Vas a iniciar sesión en Twitch. Pimba, pimba, pimba. Y una vez todo hecho correctamente, ya te tendría que generar solito la conexión. Tú ya no harías nada. Te tendría que aparecer tal cual lo tengo yo. Es decir, Disconnect. Pero nosotros no nos vamos a desconectar. Ya estamos conectados. De igual forma, en Twitch Streamer lo mismo. Pones tu nombre de usuario. Generar Token. Te conectas, pimba, pimba, pimba. Y ya te generarías solito el Token, ¿vale? Tú ya no tienes que hacer nada más. Básicamente lo que te estoy diciendo es que lo tienes que tener tal cual. ¿Vale? Tal cual. Una vez hecho esto, en Settings, acá hay una parte que dice Autoconnect. Lo palomeas para que no tengas que hacer esto siempre, ¿vale? Y ya estaría listo. Así de simple, así de sencillo. Pruébalo, está bastante bueno. Este método a mí me gusta mucho porque a diferencia de Nightboot, no tienes que abrir el navegador, ¿vale? Y además, algo muy importante, el video, el video tal cual, no aparece así. Es menos carga para tu computadora. O sea, simplemente es la música y ya está. Yo soy Conan, espero que te haya gustado este video. Deja tu like y suscríbete. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!